¿Elección de qué? ¿Qué es lo que decimos? ¿Plevisito? ¿Otro más? ¿Plevisito diri qué? Plevisito dirimente, ese es el concepto de la polémica iniciativa que podría sumar una nueva elección a nuestro nutrido calendario electoral. Propuesta de la Comisión de Participación de la Convención que permitiría, a través del voto, decidir si ciertos temas ingresan o no a la nueva Constitución. Sería ideal. Suficiente con el que tenemos. Sería bueno si ellos no se ponen de acuerdo. Ya parece chacoteo la cuestión, po. A la fecha ya van cinco elecciones en menos de un año y quedan dos si hay segunda vuelta presidencial. Una nueva elección que se realizaría eventualmente en 2022, al menos 30 días antes del plebiscito que ratifique la nueva Constitución. ¿Qué determinarían los chilenos con su voto? Que ingresen o no al texto constitucional las normas que no alcancen el quórum de dos tercios, es decir, 103 votos, pero que sí hayan superado los 93 respaldos. Y esas normas se van a votar en un pleno de la Convención Constitucional. Y en ese pleno se va a definir cuáles normas se van a plebiscitar y cuáles no. Lo que se discutió ayer es un reglamento, no es una ley, no es un decreto supremo y por lo mismo está claramente por debajo de la Constitución. Los plebiscitos dirimente hoy día son solamente una idea. Plebiscito dirimente que fue criticado por constituyentes de Vamos por Chile, principalmente de la UDI, quienes aseguraron que este mecanismo busca saltarse el quórum ratificado de dos tercios. Eso es completamente distinto a lo que la gente votó en el plebiscito de octubre pasado y es completamente contrario a lo que establece la Constitución. Ciertamente que podrá ser plebiscitado cuando tenga más del 60% y eso es un avance significativo porque es soberanía popular. Esa es una propuesta que a mí me parece razonable y que yo anticipo, dado que da cuenta de una conversación y de una construcción común, yo anticipo que va a ser aprobada cuando se vote el reglamento de participación. Pero antes, para que este plebiscito sea vinculante, se necesita un importante paso en el Congreso Nacional. En el texto rigor, para que surtan verdadero efecto los plebiscitos dirimentes, tendría que hacerse al mismo tiempo una reforma constitucional del proceso constituyente actual. Si la elección se concreta, usted recibirá una papeleta que incluirá las materias a las que no se llegó a acuerdo, similar a la del 25 de octubre. A prueba o rechazo serán las opciones. La idea es que sea un proceso obligatorio para todos los mayores de 16 años. Esto no significa que sí o sí va a haber un plebiscito dirimente. Eso va a depender del debate que tengamos. Nuestra vocación principalmente está dada para alcanzar los acuerdos por los dos tercios y ahí va a estar nuestra principal voluntad. Una medida de participación directa que busca involucrar a la ciudadanía, calificada como una trampa por constituyentes de Vamos por Chile que aún requiere que el Pleno la confirme durante la próxima semana. Gracias.